Este domingo en Jugados, vienen a cumplir su sueño desde La Paz, Pascual Aquispe y de Santa Cruz, Lidia Ríos. Ambas quieren llevarse los 30.500 bolivianos en efectivo con la ayuda de Don Casiano, Quisela Santa Cruz, Nicole Rosel, Don Gilberto, Gilbertito y Soyla, la reina de los Serrano. Comandados por los capitanes Eliana González y Sebastián Fruch, vive la emoción de Jugados con Carlos Rocabado. Este domingo a las 19 horas, solo por Red 1.